Más y Cochi TV presenta Muchas aventuras, desafíos por lograr Muchos universos, mil batallas conquistar Porque en los cielos magia se ve Siempre junto a que hacemos yo te vi En los cielos locuras también Siempre junto a Casi Mucho TV Casi Mucho, Casi Mucho, Casi Mucho TV Casi Mucho, Casi Mucho, Casi Mucho TV Cada planeta, un mundo nuevo Mil emociones malos y buenos Entre los estrellas vamos a jugar Te invito a hacerlo, suscríbete y dale like Que hace mucho risa de amigos, que hace mucho es muy divertido Diferente a todo lo que vi, te voy a dar el Benítez, like y suscríbete Muchas aventuras, desafíos por lograr Muchos universos, mil batallas conquistar Porque en los cielos, magia se ve, siempre junto a que hace mucho te ve En los cielos, locuras también, siempre junto a que hace mucho te ve Casi mucho, casi mucho, casi mucho te ve Casi mucho, casi mucho, casi mucho te ve Bienvenido al reto final Casi mucho dibujado Muchachos, somos amigos, que hacen todos aquí con este malvado Ay, casi mucho, ¿realmente piensas que son tus amigos? Si, derrotemos a casi mucho, vamos a derrotarlo, acabemos con él Pero yo lo rescate, y vivían conmigo, todo fue mentira Es parte del juego, casi mucho, ahora, todos te detendremos Si, vamos a avisar que conquistara el monumento No, 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 no No lo entiendo, yo lo consideraba mis amigos Yo solo quiero volver a mi casa, déjenme completar el monumento ¡Nunca! 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 ¡Vamos a ver los que pases! ¡Nunca! 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 ¡La piruleta! ¡Realmente! ¡Deberé pelear contra todos ellos! ¡Para poder volver a mi casa! Yo pensé que eran mis amigos ¡Entregué todo por ellos! ¡Los liberé de sus islas! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué estoy aquí? Recuerdo que... ¡Muy bien! ¡La máquina ya está programada! ¡Para que vuelvan a la aldea piruleta! ¡Cuando ustedes quieran pueden volver! ¡Por fin volveré a casita! ¡Voy a poder jugar con la computadora! ¡Por fin! ¡Vamos a tener un final feliz! ¡Case moto! ¿Qué? ¡Ay no! ¡Destruiste toda mis mamí! ¡Posa de todo! ¿Pero por qué le ponen un botón de autodestrucción a esta porquería? ¡No, no puede ser! ¡Rápido ahorita! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Vuelve a la aldea! ¡Sí! 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 ¡Está bien! ¡Rápido! ¡A la aldea piruleta! ¡Rápido! ¡Eso moto ya no queda tiempo! ¡Tienes que volver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero mis hermanos! ¡Todos tenemos que volver juntos! ¡No puedo volver yo solo! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Casimocho! ¡Recuerda que solamente puede pasar una sola persona a la vez! ¡Vamos! ¡No queda tiempo! ¡No! ¡No nos quiero dejar acá! ¡Muchachos! ¡Vamos a fusionarnos! ¡Fusión! ¡Ahora sí! ¡Me he convertido en un solo ser! ¡Vamos! ¡A la aldea piruleta! ¡Ay! ¡Ay! ¡La explosión! ¡No! ¡Casimochos! ¡Casimochos! ¡Habran logrado viajar a la aldea piruleta! ¡Adiós! ¡Adiós, casimochos! ¡Dónde quiera que estén! ¡Espero que se encuentren con vida! ¡Nos volveremos a ver! ¡Nos volveremos a ver! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¿Dónde estoy? ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Muchachos! ¡Dónde estoy! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Yo estaba en la aldea piruleta? ¡No! ¿Estaba en el futuro? ¡No recuerdo! ¿Dónde están? ¿Dónde está mi familia? ¡Que es este extraño lugar! ¡Ahhh! Mirá, esta es la isla de los chanchos. Está llena de chanchitos que están todos comiendo acá. Así que van a ser todas mis mascotas Miren, este botón me lleva a lo que es La isla de los monumentos Donde yo tengo que poner todas las cosas que vaya encontrando Mira, por ejemplo White wool, orange black, magenta Bueno, son lanas Lanas de distintos colores Que son los objetos que tengo que conseguir No los puedo craftear, los tengo que encontrar ¡Es zombie mocho! ¡Zombie mocho, te encontré! Tranquilo, amigo, de alguna manera te voy a sacar Pero con cuidado porque no me quiero caer, ¿eh? ¡Abajo! ¡Ataque, zombie mocho! ¡Ataque! ¡Pegue! ¡No te hagas el amigo! ¡Me tiran flechas! ¡Mira a mí! ¡A él no le pegan, che! ¡Tenemos el monumento! ¡Sí! ¡Tenemos la white wool! ¡Todo le sale bien a Milhouse! ¡A la piruletota esos pescadototes! ¿Y ahora cómo hago para entrar? ¡No, no, 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 no! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! Vamos a ver abrir el cofre Ahí está, mira, tenemos el monumento, el bloque ¡Buenísimo! Y tenemos bacalao ¿Bacalao para qué? No sé ¡Lo estoy viendo! ¡Es un nuevo casimucho! ¡Es un casimucho con un solo ojo! Vamos a ponerlo Uno, uno, dos, tres Y lo vamos a poner acá Ahí va ¡Ay, qué bonito! ¡Tengo dos piezas del monumento! ¡Ay, lava! Bueno, lava no me afecta Mientras que no la pise No pasa nada Y yo soy experto ¡Estoy quemando las patas! ¡Estoy quemando las patas! ¡Es un casimucho! ¡Es un casimucho! ¡Oh, mía! ¡Es que bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Encontré la pieza del monumento! ¡Hay panzanas re ricachetadas de oro! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Vamos, atentémoslo! ¡Que mató a nuestro amigo! ¡No quiero saber nada con los Blaze! ¿Por qué hay Blaze también? ¿Algún monstruo más faltaba? ¡Ah, están enojados, ¿verdad? ¿Eh? Porque tengo su cofre ¡Me aplaude! ¡Eh! ¡Me aplaude! ¡Eh! A ver, ¿qué me tocó? El bloque se llama el Orange Blue ¿Cuido? ¿Siento ruido? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tapate, tapate! ¡Que no te vea! ¡No, no, no, no! ¡No me caigo, no me caigo, no me caigo! ¡No me caí! ¡Me dispara, lo atajo y avanzo! ¡No hay nadie atrás! ¡No, no hay nada, 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 nada! ¡Vamos! ¡Vamos que me dispara! ¡Vamos que me dispara! ¡Y no me pega! ¡Muy bien! ¡Es casi Mocho! ¡Es casi Mike! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Claro! ¡Por eso era todo medio amarillo-naranjado! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Fuera, bicho! ¡Ese cofre! ¡Ese cofre! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Lo encontré! ¡Buenísimo! ¡Agarra el huesito! ¡Agarra el huesito! ¡Vamos! ¡Agarra el huesito! ¡Agarra el huesito! ¡Ah! ¡La piruleta! ¡Es pobre por todos lados! ¡Rompelos! ¡Rompelos! ¡Que no se pone! ¡Por favor! ¡Romple! ¡Cofre! ¡Eh! ¡Un zorrito! ¡Es un casi Mocho zorro! ¡Mirálo! ¡Hola! ¡Tenemos! ¡No! ¡Mirá otro buqueto de movimiento! ¡Tenemos dos! ¡Y ahora le damos de comer a este! ¡Ahí está! ¡Comete! ¡Dale! ¡Te dije que te transformes! ¡¿Por qué no te transformaste?! ¡Malo! ¡No! ¡Se enojaron los otros! ¡Ja! ¡Cara de los otros! ¡No! ¡No! ¡Y vamos que no llego más a la cima! ¡Es muy alto! ¡Cuidado con no caerte! ¡Casimocho! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Me encontré! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Demasiado fácil me encontré en la pieza del monumento! ¡Abajo! ¡Hola! ¡Muchas! ¡Vaquitas! ¡Mai! ¡Mai qué crack! ¡Vaquitas! ¡Vaquitas! ¡Mai qué crack! ¡Son! ¡Son vaquitas! ¡Son vaquitas! ¡Pero Mickey crack! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué le hace? ¡Mirá! ¡Le empuja a la otra! ¡Mirá! ¡La tiró! ¡Tiró a la otra parte porque no se parecía a ellas! ¡Ahora van a ver! ¡Tirá! ¡Mirá! ¡Guarda! ¡Mejor paso rápido! ¡Mejor paso rápido! ¡Vamos! ¡Vamos al castillo! ¡Segue perdiendo fuego! ¡Es un quilombo! ¡Es un quilombo! ¡Mirá! ¡Uy! ¡Me metí para adentro! ¡Cómo abro la puerta! ¡Cómo abro la puerta! ¡Rompe! ¡No, no, 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 no! ¡Hemos que lograr la célula! ¡Vamos a incendiar toda esta isla! ¡No va a quedar nada! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego de tu amor! ¡Woohoo! ¡Un caballo Mike y crack! ¡Mirá! ¡Y ahí tenemos la estatua de Steve! ¡Vamos! ¡A meternos! ¡A luchar contra los enemigos! ¡Whaaaat! ¿Y esa chica quién es? ¿Quién sos vos? ¿Acaso es algún casimocho que no conozco? ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Llévate de aquí! ¿Estás bien? ¡Mirá, mirá! ¡Qué bien! ¡Qué fuerte que sos! ¡Pero mira! ¡El creeper que tenés al lado! ¡Se mató! ¡Uy! ¡Muy bien, señorita! ¡Muy bien! ¡Por fin una aventura! ¡Me está saliendo bien! ¡No morí! ¡Esta armadura es la mejor! ¡Me salió todo perfecto! ¿Eh? ¿Harley? ¿Pero Harley Quinn? ¿Qué haces acá arriba? ¡Ay, Casimocho! ¡Sos malo conmigo, eh! ¿Yo malo? ¡Pero correte que quiero agarrar el objeto del monumento! ¡Sí, tenemos el objeto del monumento! ¡Ay, Casimocho! ¡Es objeto mío! ¡Si lo querés, me vas a tener que dar un beso! ¡No, no, no, no! ¡Harley, Harley, por favor! ¡No, no! ¡Me dio un beso! ¡Me dio un beso! ¡Ay, me caigo! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, no! ¡Mis labios! ¡No! ¡Hay alguien dentro de mi casa! ¿Hola? ¿Eh? ¿Acaso? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú eres Harley? ¡Harley Quinn! ¡Y ahí está! ¡Ah! ¡A mí mismo! ¡Mi cabeza me queda flotando! ¡A ver! ¡Ahí estoy! ¡Ay, me voy a comer! ¡No, mira! ¡Ay, qué lindo dormir! ¡Ay, parece que volvió Casimocho de sus aventuras! ¡Pobre, parece tan cansado! ¡Creo que le vendría muy bien dormir con alguien que lo abrase! ¿A ver si tengo una ventana abierta para meterme? ¡No, no dejo ninguna! ¡Bueno, creo que no se va a enojar si le rompo un poquito la ventana! ¡Ay, silencio, silencio, yancho! ¡Por favor, no me delates! ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo ronca mi Casimocho! ¡Creo que voy a dormir al lado de él! ¡Ay, qué lindo! ¡Estoy durmiendo con Casimocho! ¡Qué felicidad! ¡Porque hay una chica en mi cama! ¡Ay, Casimocho! ¡Qué pichín! ¡Te trajiste una chica a casa! ¡Y ahora vamos a enfrentarnos a los monstruos! ¡Vamos! ¡Primero rompemos los spawns! ¡Ay, me tiraron! ¡Me tiraron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A lo menos me encontré! ¡Miren! ¡No me van a dejar vivo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Conseguí los lingotes! ¡Mirá! ¡Conseguí los lingotes! ¡Dejame rompete esto, dale! ¡Quiero mostrarte! ¡Mirá lo que tengo! ¿Será la casa de Casi Tarzán? Sí, para mí que sí. ¿Es la casa de Tarzán? A ver si están en este cofre. ¡No! ¡No se hizo! ¡Mirá! 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 ¡Tomamos! ¿Quién me está tocando la puerta? ¿Qué querés? ¡Tópatela! ¡Uy! Guarda, ¿por qué tienen armas? No tengo nada de ropa. ¡Maldición! Voy a tener que ponerme la misma. Me tengo que conseguir nueva ropa. Bueno, me bañaré y después me lavaré los calzones. ¿Qué sé yo? ¿Aliste agua? ¿Qué pasa que no andan las canillas? ¡Eh, Casi Mochos! ¿Ustedes se gastaron toda el agua? Cierro la puerta porque me están espiando. ¡Qué extraño! Siento como que alguien me está mirando. ¡Fuera! ¡Veten aquí! ¡Deja de infectar a la gente! ¡Voy me siguen tirando emociones! ¡No! ¡Uy! ¡Qué mal huele esto! ¡Ay! Estoy todo sucio de caca de vaca. ¡Qué asco! Con razón sentía tanto olor. ¡Ay! Mi nariz me la quiero arrancar. Luego veré cómo lavo mi ropa. ¡Vamos! ¡Refrego bien mis brazos! ¡Mi colita! ¡Ahí está la panza! ¿Mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde? ¿Quién me robó la ropa? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que tengo! ¡Tengo tu ropa! ¡Excelente! Ahí está Harley Quinn. Me está esperando. Quiero que hagamos las paces. Quiero que no peleemos más. ¿Puede ser? Mira, te prometo que si me devuelves la ropa, prometo no buscar más formas de trollearte. ¡Harley! ¿Dónde pongo la ropa sucia? Creo que se la dejaré en el baño. Sí, eso haré. ¡Te dejo en el baño la ropa sucia del zombie! Abrimos el paquete. Muy bien, perfecto. Ahora nos ponemos la ropita. ¡Ay, pero qué bien que huele! ¡Qué lindo es tener ropa limpia! ¡Ay, ya quiero ver la cara cuando vea la torta! ¡Ah, ahí está! ¡Ay, qué emoción! Ya me imagino, se va a poner recontenta. Pero, pero ¿por qué siempre siento como hormigas en la panza? ¡Harley! ¡Harley Quinn! ¡Hola! Primero quiero decirte que gracias a vos conseguí un montón de piezas del monumento, así que te traje un regalo. ¡Mirá! ¡Toron, tan, tón! ¡Una torta buenísima! ¡La cocine! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te entiendes lo que no te hagan! ¡Muchas gracias, Casimocho! ¡No te hubieras molestado! ¡No, al contrario! ¡Me pone muy contento poder agasajarte! ¡Harley! ¿Dónde estás? ¡Madre mía! ¡Si se llega a perder acá, no la encuentro nunca más! ¿Para dónde? Creo que doblé mal. ¡Por acá! ¡Sí, mirá! ¡Acá con 30 minutos! ¡Por costo, Casimocho! ¡Es un genio! ¡Sí, estoy enfermo! ¡No, literalmente! ¡Aparate! ¡Aparate! ¡Abrimos la puerta ahí! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Es Casimocho dibujado! ¿Pero qué rayos está sucediendo aquí? ¿Y Harley Quinn, por qué estás en el suelo? ¿Acaso? ¿Acaso tú le has hecho algo? ¡Casimocho dibujado! ¡No lo entiendo! ¡Mientras tú sigues jugando en estos planetas! ¡Riéndote y divirtiéndote con esa chica! ¡Tu familia está siendo destruida por mis dibujados! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Entonces la aldea piruleta está siendo atacada por los dibujados? ¡Tengo que regresar! ¡Tengo que salvarlos a todos! ¡No puedo seguir aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué le sirvo? ¿Qué va a llevar? ¡Oh! ¡Oigo! ¿Qué pasó? ¡Aquí está, Casimocho! ¡Estamos encerrados! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me estoy quemando las patas! ¡No! ¡No! ¡Acá voy a morir! ¡Voy a morir acá! ¡Te llevaré bloques para taparte la lava! ¡Puedes venir mejor! ¡Muy bien! Creo que estos serán suficientes ¡Te construiré un camino seguro para que puedas volver! ¡Son suficientes! ¡Ahí está! ¡Voy a rescatarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Carly! ¡Qué bueno! ¡Llegaste! Llegó el momento Vamos a pedirle a Harley Quinn que me devuelva la ropa Pero qué difícil que es subir siempre por estas escaleras Verá señorita Yo la siento como mi amiga Pero creo que llegué ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! ¿Cómo va a quedar tu caminero? ¡Lo achiqué para que me quedara a mí! ¿Qué? ¿Qué cosiste mi ropa? ¿Achicaste el pantalón para ponértelo vos? ¡No, no, no, no lo puedo ponernos jamás! ¡Ay, me encantan! ¡Combinan con mi faldita! ¡Vamos a la aventura! ¡Eh, amiga! ¡Por acá! ¡Mirá! ¡Mirá dónde estoy! ¡Estoy re alto! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Ven conmigo! ¿Por qué me tocaran estas cosas raras? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden pasar? ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Carly! ¡Ese es! ¡Es casi mucho dibujado! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Me tiene tortura! ¡Ahí está! ¡Está ahí casi mucho dibujado! ¡Y tienes prisionera Harley Quinn! ¡Mi misión en este juego es complicarte la vida, Casimocho! ¡Estoy verdaderamente furioso! ¡Me enseñarás un Casimocho de verdad! ¡Y no! ¡Eres un impostor! ¡Tú no mereces ser un Casimocho! ¡Me estás acercando a la verdad, Casimocho! ¡No todavía no entiendes nada! ¿Cómo pudo derrotarme si soy muy fuerte? ¡Saldado que huye sirve para otra guerra! ¡Ahí que me agarra! ¡Ahora verás, Casimocho! ¡Tengo un plan! ¡Adiós! ¡Regresa! ¡Regresa para aquí! ¡Malvado! ¡Se escapó! ¡Huye, cobarde! ¡Harley! ¡Estaba muy asustado por ti! ¡Gracias, Casimocho! ¡Siempre corres a salvarme! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No me beses! ¡Por favor! ¿Quieres dejar de hacer eso? ¡Casimocho! ¡Te gustaría ser mi novio! ¡Ay, Harley Quinn! ¡Perdón! ¡Mira! ¡Tú me gustas! ¡Pero como amiga! ¿A qué? ¿Eso que dices? ¡Me rompe el corazón! ¡Lo siento! ¡Sabes que me gusta jugar contigo! ¡Pero mi corazón pertenece a otra mujer! ¡Ay, qué es todo! ¡Y no te gustaría pensarlo! ¡Ay, Harley! ¡No te rindes, ¿verdad? ¡Mira! ¡El corazón elige lo que quiere! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Oh, oh, oh! ¡Solo uno más! ¡Solo uno más! ¡Qué increíble! ¡Qué emoción! ¡Pronto podré volver a mi casa! ¡A la piruleta! ¿Qué le pasó a mi casa? ¡Acaso Casimocho Dibujado vino a atacarla! ¡Está totalmente destruida! ¡Ahí está él! ¡Atrápalo! ¡Sí! ¡Compañeros! ¡Vendran capturarnos! ¡A la piruleta! ¡A la piruleta! ¡A la piruleta! ¡Atrápalo! ¡Vendran capturarnos! ¡A la piruleta! ¡¿Pero qué les pasa?! ¡Carly! ¿Estás bien? ¿Los Casimochos nos hicieron daño? ¡Carly! ¡Dejá de mirar los libros! ¡Me podrías estar ayudando! ¡Sí! ¿Y esto? ¡Es una piscina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Spurn abajo! ¡No me digas que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí! 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 ¡Está la piruleta del monumento! ¡Sí! ¡Está hecho todas las piezas! ¡Carly! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo está saliendo excelente! ¡Vamos! ¡Carly! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¡Tú te vienes conmigo! ¡A la aldea piruleta! ¿Qué? ¡Los Casimochos! ¡Los Casimochos están todos aquí! ¡Muchachos! ¿Qué hacen aquí? ¿Acaso vinieron a despedirse? ¡Tengo la última pieza del monumento! ¡Por fin este juego endemoniado acabará aquí! ¡Bienvenido Casimocho! ¡Bienvenido al reto final! ¡Casimocho dibujado! ¡Muchachos! ¡Somos amigos! ¿Qué hacen todos aquí con este malvado? ¡Ay Casimocho! ¿Realmente piensas que son tus amigos? ¡Sí! ¡Derrotemos a Casimocho! ¡Vamos a derrotarlo! ¡Acabemos con él! ¡Pero yo lo rescaté! ¡Y vivían conmigo! ¡Todo fue mentira! ¡Es parte del juego Casimocho! ¡Ahora! ¡Todos te detendremos! ¡Sí! ¡Vamos a avisar que completar el monumento! ¡No podemos completar el monumento! ¡No pueden completarlo! ¡No podemos dejarlo! ¡No lo entiendo! ¡Yo los consideraba mis amigos! ¡Yo solo quiero volver a mi casa! ¡Déjenme completar el monumento! ¡No te lo prometes! ¡No te lo prometes! ¡Vamos a ver los que pases! ¡No te lo prometes! ¡No te lo prometes! ¡No la piruleta! ¡Realmente! ¡Deberé pelear contra todos ellos! ¡Para poder volver a mi casa! ¡No! Gracias por ver el video.